Abastéjese un 55% de las entregas al centro-oriente de la isla a partir de las producciones continuas que mantiene desde noviembre de 2023. La disponibilidad de materia prima hasta finales de este año posibilitará el cumplimiento de su encargo estatal. Y hemos logrado con estos niveles de eficiencia con un 75% que es lo que se pide y lograr abarcar con las producciones de nosotros a una gran cantidad de provincias para suplir los consumos diarios de cada provincia. Para ello ha sido imprescindible el desarrollo de inversiones en transportadores exteriores e interiores, la grúa Vigan, áreas de almacenamiento, además de sustituir elevadores esenciales para mantener la vitalidad de la dinámica fabril. Unido a tales cambios, el movimiento innovador logra sostener una buena parte de los procesos aquí. Ahora de momento estamos arreglando el cilindro este, que es el tema de la descarga de los transportadores. Hace unos meses atrás arreglamos el deso de la Vigan, el cojo de la Vigan, para la descarga que es el que tira aquí para los transportadores, directo a los filos, a donde al almacén. Y ahí entre un colectivo de compañeros aquí nos pusimos a la tarea y en tiempo récord fue como en 15 días lo hicimos. Hay pequeñas averías aquí, pero logran solucionarlas en muy rápido tiempo. Bueno, hasta el momento sí. Algunos se demoran porque no tenemos algunas piezas claves que no se pueden inventar y las buscan a La Habana, en otras empresas. Y tratar de recuperar el eje ese para poder echar a andar el Vigan, que eso y sin esto no es descarga. Llegamos tres días parados y ya nos dimos con toda la tarea posible y sin recursos, pero se hace. Contribuir al 75% de las entregas a la industria alimentaria para producir el pan de la población es de los principales propósitos de Cereales Cienfuegos. Promediando de 200 a 300 heladas diarias aquí en la industria. La producción está saliendo con la calidad óptima para poderla hacer, para poder utilizarla en las diferentes cuestiones que se determine el país. Cereales Cienfuegos rediseñó sus turnos de trabajo para una mayor factibilidad de la fábrica, capaz de procesar diariamente lo pactado con el Ministerio de la Industria Alimentaria y así se constata en el área de empaque. Normalmente nos mantenemos trabajando las 24 horas al día, o sea, el molino se mantiene operado las 24 horas al día. En cuanto a la atención de la industria a los trabajadores que están en producción continua como ustedes. Bien, hasta ahora con nosotros, con lo que estamos directos a la producción, lo que es la empresa como tal nos da una atención súper, nos dan almuerzo, comida, merienda. Y los jefes, como usted ve, es lo que nos hace falta, lo que necesiten. Cada vez que tenemos algún problema en el molino, o sea, ya sea parte mecánica, parte eléctrica, siempre tenemos aquí personal que nos ayuda, el tema de las máquinas. Aseguramientos y compromisos de un colectivo para no detener las faenas en la industria molinera de mayor capacidad productiva del país. Vallelín del Sol, Notisur.